Novedades, novedades, novedades El día 20 de abril del 2021 Mike y Timba salieron en la tele de España En uno de los programas de mayor audiencia entre los jóvenes Llamado La Resistencia Mike, en La Resistencia, habló de su pasado Ya que no se estrenó en Youtube como Gamer Sino con el apodo que se conoce con su nombre actualmente Haciendo Truco de Magia Ya que él estudió por 4 años en la escuela de Juan Tamariz Si quiere ver toda la historia completa de Mike cuando era mago Tiene un link en la descripción para que vayas a verlo Te lo dejo por ahí Lo más importante y obviamente es que en esta entrevista Presentaron su nuevo próximo libro a estrenar Los compas perdidos en el espacio También ya hicimos un video sobre este tema Si quiere comprar y reservar el libro Tiene un link en la descripción como siempre Bueno, en el programa ellos dos asistieron con trajes espaciales Dando referencia a su libro También Mike hizo un truco de magia a David Broncano Y Timba empezó a doblar a varios personajes en vivo También Ricardo Castella mostró en el programa que no estaba contento con la visita de Mike y Timba Y dijo Si cojo una bolsa de naranja y empiezo a pegarle no se me cansa la mano ¿Quieres saber por qué está enojado Ricardo Castella con Mike y Timba? Todo lo tienes en la descripción Madre mía la que tengo aquí montada Suscríbete si quieres saber qué es lo que vamos a hacer Y hasta aquí fue el video del día de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte al canal De activar la campanita De darle tu manita arriba a este video Y bueno, sin nada más que decir Ten un buen día Adiós Buenas ¡Suscríbete al canal!